Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos unboxing del recién presentado Honor X8B. Hay que comenzar. Este dispositivo forma parte de la gama media de Honor, porque forma parte de la serie Honor X. El precio de lanzamiento de este dispositivo es de $7,999 pesos. En pantalla ves el precio de referencia en dólares, para que tengas más o menos una idea si no eres de México. Pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Además te incluyen de regalo la Honor Band 7, un seguro de pantalla y garantía extendida por un año. Entonces creo que está atractiva la promoción. Pero vamos a conocer qué hay en su interior. Y como te das cuenta, aquí tenemos el dispositivo móvil, que luce con un diseño muy similar a la generación pasada. Aunque me parece que en esta generación veo un acabado con un poco más de colores proyectados. El diseño parece que seguirá muy parecido en la tapa trasera, pero en la parte frontal veremos algunas diferencias que te mostraré en un momento. Pero antes déjame mostrar qué hay en la caja. Como te das cuenta, primero nos encontramos con esta llave, que nos va a servir para extraer la bandeja. Y también va a tener aquí incluida la funda, que es totalmente transparente y totalmente flexible. Nada extraordinario, pero siempre se agradece que incluyan este tipo de accesorios, para no tener que comprarlos por separado. Y por último vamos a ver el cargador y el cable. Bueno, el cargador es bastante curioso porque es SuperCharge de Honor de 35 watts. Que yo recuerde, no había visto un cargador de 35 watts de Honor, ni de otros fabricantes. Entonces, será interesante ponerlo a prueba en un contenido separado. En este lado viene con USB-A, y obviamente del otro lado el cable tendrá USB-C. Es un cable que no se ve tan grueso, pero obviamente se recomienda utilizar el cable original, si quieres la mayor potencia de carga. Entonces, esto es lo que tenemos incluido en la caja. Vamos a guardar todo esto y le damos un vistazo al celular. Pero antes, por poco, olvidaba que aquí tiene otra cosa. Observa nada más esto. Se incluyen audífonos sorpresivamente. Pero al igual que la generación pasada, fíjate cómo es un audífono que necesitaría el jack, pero este dispositivo no incluye jack, entonces es un poco extraño, pero también te incluyen el adaptador. Hay que cuidar mucho este adaptador, porque probablemente lo vayas a perder. Entonces, insisto en que la caja viene bien dotada, funda, audífonos y adaptador. Creo que es algo totalmente positivo. Finalmente, voy a guardar todo esto, y le damos el vistazo al celular. Voy a configurarlo, y regreso contigo cuando este dispositivo ya esté encendido. Y listo, ya tenemos configurado el dispositivo, e inmediatamente nos damos cuenta de una de sus principales novedades, que es esta cápsula mágica. Así ha decidido ponerle de nombre Honor. Sí hay software especializado, es decir, no solamente se trata de un recorte en pantalla sencillo, sino que también han agregado a través de software algunas opciones que veremos en el review, cómo las podemos aprovechar. Pero, ¿qué te parece si me acompañas a conocer sus especificaciones? Es ultra delgado con 6.78 milímetros de grosor. También es muy ligero, solo pesa 166 gramos. En ese sentido, debes saber que hay una evolución con respecto a la generación pasada. Este es el Honor X8A, es decir, el modelo del año pasado, y además de la diferencia en la posición del flash en las cámaras, sí hay una diferencia en la tapa, e insisto en que ahora es un poco más delgado y un poco más ligero. La pantalla es de 6.7 pulgadas en su diagonal con tecnología AMOLED. Esto era algo totalmente necesario, porque en la generación pasada la pantalla era simplemente IPS, muy sencilla, sinceramente. Así que en esta generación los colores se ven mucho más intensos, tenemos más contraste, mejores ángulos de visión. Definitivamente es una pantalla que sube de nivel muchísimo comparado con la generación pasada. De hecho, es una pantalla de 90 Hz en su tasa de actualización. Es decir, que los movimientos sí los va a lograr mostrar con suficiente fluidez, sobre todo hablando de las animaciones del sistema, aunque también podría llegar a aprovecharse en algunos juegos. No obstante, este dispositivo no tiene un procesador tan poderoso. Su resolución es Full HD+, y trae un recorte llamado Cápsula Mágica. Aquí estará colocada la nueva cámara de 50 megapíxeles con apertura f2.1. Y ese es otro punto de evolución, porque la generación pasada tenía cámara de 16 megapíxeles. Además, es una cámara bastante amplia. Observa, tiene su ajuste 1x y también 0.8x. Antes de tomar la fotografía, todavía no tiene una vista previa muy bien optimizada. Pero después de tomar la foto, luce bien en el equilibrio de luces y sombras. Aunque la zona de sombras parece tener un poco menos de contraste de lo que me gustaría. Pero es ponerse un poco más exigente. Aunque obviamente en el review haremos un análisis más detallado, también tomando en cuenta el precio. Porque creo que en este precio ya le podemos exigir una cámara bastante decente. Y en este caso, creo que podría llegar a estar cerca. En el modo automático, las selfies son de 12 megapíxeles. Pero aún así, lucen con un buen nivel de detalle. Si quieres tomar una selfie de alta resolución, debes ir al modo alta resolución. Y en este caso, nos podremos acercar mucho más para tratar de ver los detalles más mínimos de tu fotografía. Creo que el resultado es positivo. En la parte de atrás, tenemos cámara principal de 108 megapíxeles con apertura f1.75. Después, cámara ultra gran angular, que también detecta profundidad de 5 megapíxeles con apertura f2.2. Y para terminar, una cámara macro de 2 megapíxeles con apertura f2.4. Tomando como referencia la generación pasada, estaríamos viendo una evolución en el sensor principal pasando de 100 a 108 megapíxeles. Además, este sensor de 100 megapíxeles, sinceramente no me había gustado mucho. Y habiendo probado este nuevo sensor, parece que tiene mucho más detalle. Aquí estás viendo una fotografía con la cámara principal. Creo que los colores están bastante intensos. La fotografía luce bien. En primeras impresiones, podríamos decir que es una cámara que sí va a cumplir con buena calidad. Esta sería la cámara ultra wide, que también tiene buenos colores, buena calidad, aunque sí se ve que es de una resolución mucho menor, quedándose solamente en 5 megapíxeles, cuando en el rango de precio, lo más probable es que sí encuentres cámaras ultra wide de mayor resolución. Entonces, no tenemos un nivel de detalle tan elevado, pero por lo menos sí tenemos mayor amplitud. El dispositivo en la cámara tiene disponible un ajuste 2X de zoom, dando a entender que mantiene buena calidad en este ajuste. Y parece que sí, tenemos unas fotografías prácticamente con calidad óptica de zoom 2X. Entonces, estaría considerablemente bien en este aspecto. No obstante, el zoom máximo es 8X. Y parece que aquí tiene un poco más de complicaciones para sacar una foto bien equilibrada en cuanto a colores y luces. De hecho, desde la fotografía 2X, se siente que el dispositivo batalla un poco. Pero, en el review completo, haremos un análisis más detallado de la cámara, porque por ahora simplemente es un vistazo inicial muy breve. Pero observa cómo aquí está la fotografía con el sensor de 108 megapíxeles y realmente sí luce como una fotografía detallada. Lo que sí debes notar es que tarda un poco en cargar la vista con toda la resolución. Inmediatamente después de hacer zoom, se ve un poco borroso, pero se va aclarando con el paso del tiempo. Entonces, ahí nos demuestra que el procesador no es lo más poderoso que tiene el dispositivo, pero la cámara de 108 megapíxeles sí se aprovecha bastante bien para notar todos estos detalles más mínimos de tus fotos. Entonces, la cámara creo que está bien. Ya veremos cómo compite contra algunos otros dispositivos. Su capacidad de grabación de video se queda en Full HD. En este aspecto, creo que sí se podría llegar a quedar estancado. Y esto es probable que sea debido otra vez al procesador, que no es muy moderno. Aunque tampoco es algo sumamente común que los dispositivos de este precio puedan grabar en 4K, pero sí hay algunos que ya te dan esas opciones. La batería es de 4,500 mAh. Es decir, queda exactamente igual que la generación pasada, pero recuerda que en este caso estamos hablando de un dispositivo más delgado y más ligero y por eso llega a destacar que aún manteniendo la misma capacidad de batería, hayan logrado hacer que el dispositivo sea mucho más compacto. Soporta carga de 35W, que ya probaremos en un video posterior como te lo informé. Viene con Android 13 y Magic OS 7.2. En esta nueva versión del sistema operativo tenemos un nuevo centro de control. Sinceramente me hubiera gustado que llegara con Android 14, dado que es un dispositivo recién presentado. Así que de fábrica no viene actualizado y probablemente será la única actualización que va a recibir, entonces se va a quedar desactualizado muy pronto. Pero posiblemente su atractivo más fuerte sea el almacenamiento porque cuenta con 512 GB. Esta capacidad realmente es sumamente extraña de ver en un dispositivo de este precio. Vas a poder almacenar muchísima música, muchas imágenes, videos, películas, series, absolutamente lo que quieras y realmente el dispositivo no se va a llegar a llenar con facilidad. En este aspecto podríamos decir que es único, ya que la mayoría de sus mejores competidores incorporarán 256 GB, pero este se va a duplicar esa capacidad que de por sí ya era muy buena, pero tener 512 es espectacular, algo que generalmente está reservado únicamente para los dispositivos más premium del mercado. También integra 8 GB de RAM más otros 8 virtuales de la Honor RAM Turbo. Y sinceramente ya probé esto de la memoria virtual de Honor y es mucho mejor que la memoria RAM virtual de otros fabricantes. Entonces sí hay que considerar esto como otro punto muy atractivo. La memoria RAM sin lugar a dudas puede ayudar a que el desempeño sea superior de lo que estamos esperando. Y por último, el procesador es el Snapdragon 680. Por eso te digo que tal vez la memoria RAM pueda llegar a ayudar un poco porque el procesador realmente es curioso que es el mismo que Honor usó hace dos generaciones cuando presentaron el Honor X8. Recuerda que posterior al Honor X8 se presentó el Honor X8A con un procesador Helio G88 que tampoco era muy atractivo que digamos. Y ahora en esta nueva generación repiten el procesador de hace dos generaciones. Posiblemente este sea su punto más criticable porque se necesitaría una evolución mayor en ese aspecto. Aún así, no es un procesador totalmente malo pero definitivamente que por este rango de precio encontrarás procesadores mucho más poderosos en algunos otros competidores. En este caso, desafortunadamente, no se dejó instalar el benchmark que siempre ejecutamos pero creo que ya sabemos que este procesador normalmente nos da un desempeño de un dispositivo de gama media o media de entrada. Para que te des una idea, este procesador podría llegar a estar presente en dispositivos que cuestan la mitad de lo que cuesta este. Aunque obviamente aquí tenemos la ventaja del excelente almacenamiento, 108 megapíxeles, un diseño bastante agradable y algunas otras cosas pero definitivamente que ese procesador no es lo más atractivo. Entonces, por el momento hemos llegado al final de este video. Apenas es el unboxing y mis primeras impresiones. Recuerda que próximamente tendremos el review completo disponible ya que por ahora ha sido prácticamente un vistazo rápido. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias!